La pandemia se había extendido tan rápidamente en la historia. La multitud invade las calles, queman edificios. Las autoridades temen más altercados esta noche. Ingenios fuera de control, gente siendo apaleada. Se ha declarado el estado de emergencia. El CDC ha puesto en cuarentena el centro del suroeste de los estados y... Compromiso, honradez, integridad. Estos son los valores clave que forman los cimientos de la Corporación Hambre. Y son estos fundamentos los que nos permitirán construir un brillante futuro para todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Joder! Cada noche es peor. Tres días más y adiós a esta ciudad. Demasiadas pastillas. ¿Quién será? ¿Hola? ¡Gil! ¿Estás bien? Brad, ¿eres tú? ¡Tienes que salir de ahí! ¿De qué hablas? ¡No puedo explicártelo! ¡Tienes que irte ahora mismo! Vale, déjame coger... ¿Qué coño es esa cosa? Tengo que salir de aquí. ¿Qué está pasando? No puede ser. Si no, déjame coger el enemigo. ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bras! ¡Ten cuidado! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Son demasiados! ¡La puerta trasera! ¡Ve! ¡Joder! ¡Dios! ¡Joder! 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 ¡Vamos de aquí juntos! ¡Venga, Jill! ¡Sabemos cómo acaba! No, no lo sé. ¿Somos un equipo? ¡Siempre! ¡Pues por favor, no la jodas como yo! ¡Ves! Adiós, Brad. Lo siento. ¡Vamos de ahí abajo! ¡Suscríbete a la azotea del parking! ¡Aquí la policía está en la azotea del parking! ¡Aquí la policía está en la azotea del parking! ¿Señor, se encuentra bien? ¡Atrás! ¡No te acerques! ¡Vamos! ¡Hay un helicóptero que lo pondrá a salvo! ¿A salvo, dices? ¡Yo no subo ahí arriba! El parking no está lejos. Puedo llegar... El único sitio seguro es este. Señor, ¿cómo se llama? ¡No puedo dejarle aquí! Soy Darío Rosso. Y sí, claro. ¡Tan solo quieres quitarme mi refugio! ¡Búscate uno, encanto! ¿Encanto? ¡No! ¡No puedo dejarla aquí! ¡No puedo — no puedo darla aquí! ¡No puedo dejarlo aquí! ¡Malditabeat amortizaciónporrica! ¡Puedo dejarla aquí! ¡Maldita! ¡True seguir es mi huéruencia! ¡Dalакс! ¡Doctor trauma! ¡Búscate uno, ancho! ¡Puedo dejarla aquí! ¡Búscate uno, ancho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Cara culo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espacio personal! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que podría funcionar si conecto correctamente lo que sea esto. Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. Más supervivientes. 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 ¡Gracias! 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 Estas deben de ser las oficinas del Metro ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa? 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 Sí, cuidado. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. Vale, vamos a curar. No, 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 espera. ¿Qué pasa, ¿qué pasa? No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aperta! No quiero ni pensarlo. ¡Aperta! 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 ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Tengo que hacerlo! ¡Ah! ¡Azco! ¡Eh! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Hora de salir de este infierno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! No hasta que restablezca el control de tráfico. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.